La campaña que vamos a empezar a partir de ya, para sobre todo dar a conocer todas las actuaciones que se han hecho en esta ciudad con los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, con esa conexión que tenemos con la Unión Europea a través de las distintas ayudas que han ido llegando, sobre todo eso que la gente conoce, porque se ha pronunciado mucho, porque lo nombró mucho, con los EDUCI. Pero no solo con los EDUCI, sino con todo aquello que supone ir mejorando la ciudad para hacer una ciudad más inclusiva, una ciudad más amable, una ciudad más cómoda, una ciudad más para los ciudadanos. Este proyecto, quiero recordar, empezó en el año 2014-2015. A partir de ahí empezaron las actuaciones. Es verdad que nunca han llevado el ritmo que todos hubiéramos deseado, pero se han ido haciendo muchas cosas. No deberíamos perder nunca el relato de lo que ha ocurrido y saber que, aunque se empezaron las obras de adecuación y de mejora de urbanismo, hace muchos años, pero se han hecho en este periodo. En este periodo en el que ocupaban todo el periodo en el que hemos estado invirtiendo y en el que hemos estado poniendo en marcha los EDUCI. Recuerdo que se hicieron muchísimas obras de adecuación en barrios. Recordar, en el año 2015, 2016, 2017, se actuaron sobre casi todos los barrios, pero principalmente en los barrios que más lo necesitaban. Se hicieron obras de acerao, obras de canalizaciones nuevas. Se actuaron en muchísimas sedes de las asociaciones de vecinos. Luego, la obra principal, que es verdad que ha tardado mucho, pero que lleva un ritmo de ejecución. Creo que tenemos todos que sentirnos orgullosos, que son las obras de conexión del Arroyo Periquito Melchor. Entonces, sí me gustaría que todo el mundo supiera que esto ya viene del anterior periodo operativo, del año 2007, y que concluye toda aquella obra que trató en su momento, con otros fondos distintos, creo que quiero recordar que eran los Urban, que trataron de conectar todas estas zonas, todas estas zonas, todas estas barriadas, de conectar con el centro de la ciudad y, al final, vuelvo a insistir, que tuviéramos todos una ciudad mucho más inclusiva, una ciudad que no tuviera guetos, una ciudad que estuviera conectada entera entre sí. Y creo que eso es lo que hemos hecho. A todo esto, sigamos incluyendo muchísimas más obras de remodelación. El mercado de abastos ha sido posible remodelarlo y ponerlo en valor a partir de estos fondos. Todas las obras en Tirso de Molina, en el centro social. Bueno, yo creo que hemos hecho muchísimas actuaciones y muchas de ellas seguramente los ciudadanos no las conocen, y por eso queremos que las conozcan. Todas las actuaciones que hemos hecho en empleo, todas las actuaciones que hemos hecho, por ejemplo, hace poquito que vimos que hacíamos una feria de emprendimiento en femenino. Todas las actuaciones que se han hecho de inclusión, todas las actuaciones que se han hecho de comunicación, de formación. Se han hecho muchísimas actuaciones en todos estos años, que seguramente no han sido vistas como todas pertenecientes al mismo proyecto. Y creo que lo que hoy trata de poner encima de la mesa y que todos los ciudadanos conozcan esta campaña es exactamente eso. Que Linares durante todos estos años ha estado conectada con la Unión Europea, que hemos estado conectando los barrios, conectando con nuestro patrimonio arqueológico, conectando con el empleo, conectando con la tecnología, con la digitalización, con la administración electrónica. Todo eso que hemos ido haciendo se ha hecho con estos fondos. Y hoy toca, o es el momento, de que todo el mundo lo conozca. Esta campaña que va a ser muy intensa en comunicación y seguramente corta en periodo, pero muy intensa en comunicación, la vais a ver, o la van a ver todos los ciudadanos, en todos los medios de comunicación, escritos, digitales, de radio, de televisión, para que todo el mundo por fin conozca que el dinero o la financiación se ha empleado. Que hemos hecho muchísimas cosas, que seguimos haciendo muchísimas cosas. Y lo estáis viendo hoy en todo lo que se está haciendo de adecuación, del centro de la ciudad, de las zonas de movilidad. Es decir, que da igual de dónde vengan. Al final estamos hablando de fondos que nos llegan de la Unión Europea, fondos que ponemos en marcha y fondos que al final el ciudadano tiene que notar, tiene que sentir que esos fondos van cambiando, la ciudad, que esos fondos van cambiando nuestra manera de interactuar con la ciudad y que creo que tenemos que estar muy contentos de lo que se ha hecho. Seguramente podríamos haber hecho más, pero creo que vamos a tener un nivel de ejecución del que sentirnos orgullosos y vamos a poder ir viendo poco a poco cómo todo esto va cambiando, sobre todo el urbanismo de la ciudad, pero también muy importante todo lo que hay alrededor, relativo a emprendimiento, relativo a formación, relativo a digitalización, relativo a administración electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. La campaña se llama Conexión Linares, es decir, cómo Linares conecta con todo, con toda la ciudad, cómo al final queremos una ciudad mejor conectada, una ciudad en la que todos tengan acceso a los mismos servicios, en la que todos tengan acceso a todas las posibilidades que ofrece la ciudad y al mismo tiempo estamos hablando de un Linares conectado con esa Europa, que al final es una Europa de todos, que persigue con todos estos incentivos, con todos estos fondos que ponen encima de la mesa, persigue que poco a poco todos los ciudadanos vayamos teniendo acceso a los mismos servicios y también que los ciudadanos sepan que la Unión Europea invierte muchísimo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es Conexión Linares y sobre todo con Europa, contigo, con nosotros, con todos. Yo creo que aquí es mejor lo resumen y lo vais a ver de todas maneras en todo lo que vamos a ir haciendo, porque vais a encontrar mesas en las que os vamos a ir, le vamos a ir entregando a los ciudadanos, información sobre lo que se ha hecho, sobre lo que se está haciendo, vamos a salir, como digo, en todos los medios. Bueno, pues a partir de aquí, como decía, os vais a encontrar con una campaña intensa, sobre todo en comunicación, en datos, en llegar a todos los ciudadanos. Y es una comunicación, vuelvo a insistir, corta en el tiempo, pero que esperemos que a todos nos ayudéis a difundir y a que todo el mundo conozca las inversiones que hemos realizado, los proyectos que se han puesto en marcha, porque vuelvo a insistir, intentar ahora decir todo lo que se ha hecho en los últimos siete, ocho años. No es sencillo, pero esperamos la ayuda de todos para que la gente sepa que se han estado haciendo muchísimas cosas que van buscando la transformación de la ciudad. Igual, estamos ahora ejecutando fondos para eso, para seguir cambiando el urbanismo, para acoger una ciudad más sostenible, para tener esa zona de bajas emisiones que queremos seguir liderando y terminar y cumplir con los plazos. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir intentando obtener fondos para cambiar la ciudad. Estamos en los fondos de DUSI, que como bien sabéis fue una ayuda de 10 millones de euros, donde la Ayuntamiento ponía el 20%, más o menos, y sobre todo lo hemos centrado en eso. No quiere decir que no hayamos ido recibiendo otros fondos, por ejemplo, para temas de digitalización del mercado, como estamos haciendo ahora mismo, con el tema de zonas de bajas emisiones, que también estábamos hablando de financiación. Vengan de donde vengan, unos vienen de N-Generation, unos vienen de EDUSI, unos vienen de… Al final estamos consiguiendo fondos para ir transformando la ciudad. En concreto, donde más nos centramos en este momento es en EDUSI, que es el periodo que… o perdón, la orden, el proyecto que termina ahora, a 31 de diciembre, y que creo que es nuestra obligación comunicar qué es lo que hemos hecho con esos fondos. Gracias. 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 Gracias.